Música Nuestro amigo Jonathan y Olinisa y por supuesto hijo de nuestro amigo Manuel y su chachona Oiga lo malo que se viene a continuación, suena Música Amar el rey yo fui a ver y a proponerle solo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo que aceptaré, ya que soñaba mi corazón Si fue la noche yo te esperaba, porque tardaba mi noche amor Y como un perco viento de amor, yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y se conmigo en mi yo María, María, María Elena, María, María linda por ella María, María Elena, María María linda por ella María María, María Elena, María María linda por ella Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Pero marido tiene tus ojos Venga mi trazo linda morena, y dios de vos de nuestro amor Y por la noche yo te esperaba, porque tardaba mi son de amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosos siempre dan María, María María Elena, María María linda por ella María 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 Elena, María María linda por ella María 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 Elena, María María linda por ella Quiero besar un lindo pelo, quiero besar los labios rojos El lindo pelo, el lindo cuerpo, pero más lindo es bien que el sol Ven mi presidencia a morir, y nos vemos que es nuestro amor Y por la noche yo te esperaba, porque ha tardado un minuto amor Ya me refiero con mi morena, porque con ella me enlacé A mí me traigo una tacita, porque dicho que siempre daré María, María, María Elena María, María Elena, María María, María Elena María, María Elena, María María Elena, María María Elena María, María Elena, María María Elena Y me voy, me voy, con mi morena Bueno, y así queremos ver a todas las señoritas y caballeros de esta noche Con la cumpleaños, felicidades para ellas Si estamos tan amables, regalemos la palabra, vamos a ver que se escuchen Muchas felicidades a Martaña Blanca este cumpleaños, pásenla muy de pronto Ahí tengamos con nosotros, el hijo de nuestro amigo Don Valdez y Sanchoana, colega músico Claro que sí, vamos Nicomás Y dice Saludos También a nuestro amigo, bien seguido, el que la usa Nuestro amigo, el que es el juego, un, dos, tres Dime Rocío, dime por favor, que no estoy pidiendo, voy a brindar sol Oye Rocío, dime lo que te pasó, que no sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, que no estoy pidiendo, voy a brindar sol Ay, esa señorita de rojito, ella, como lo goza La verdad que a usted ya no le gusta a Perú Ya no tiene Perú, ya no tiene Perú Ya no tiene Perú, ya no tiene Perú Ay, no es que hoy en día Díganos que hoy en día Perú Segunda Perú Y a ver Y a la cabeza 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 Oye Rocío, dime lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, que no estoy pidiendo, voy a brindar sol Y a la cabeza Ay, ya no se usa Perú 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 ¡Ay, a toda esta linda gente que está bailando! ¡A todos ellos! ¡Choco le gusta verlo! 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 ¡ Feuer con deseo verlo! ¡ Super ciro! ¡Choco el otro lado! ¡Choco le gusta verlo! ¡Choco le gusta verlo! ¡Choco le gusta verlo! ¡Poderoso dete da la gente que está en la casa! ¡Choco le gusta verlo! ¡Ay, a todo este momento que te ha gustado verlo! ¡Choco le gusta verlo! Y hace tan sano, una bulla a las mujeres, y un grito a los hombres, un grito a los ranchos, un grito fuerte, arriba a las manos, arriba a las manos, que no nos levante la mano con ese chico, vamos a ver, hay sabor en el chico, por ahí, hay muchachos de Manuel y su chico, con los profesores y su chico. Estos días que ya lo vi Hombre No podré vivir Vivir sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasaré Un gallo, tres, un ciclo y dos Hombre Quien se explica así El tiempo pasaré Hombre Vuelve el día mía Hacerme el día Volveré 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 Amor Yo quiero tanto amor La carta dice, espérame No Volveré No podré vivir Esta casita amor Vuelve 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 Hacerme alegrí Vuelve Volveré 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 Ahí estamos Ahí estamos Pronto vamos a seguir El hombre del violín El niño del violín Cosa seria Vuelve El hombre de Manuel y su chanchona Con nosotros esta noche Muy bonito Vuelve Vuelve Vuelve